Armonía 10 Armonía 10 Si tú tienes corazón, compadre serte de mí Si tú tienes corazón, compadre serte de mí Para la señora Marcela Juncaíba de Mato de Valentín Castillo Ay, amor, él me dice que te va, me dice que te va, ándate pues Ándate pues Morenitas como tú, vamos con ese día ya Sigue Y para no ser las flores Y para no ser las flores Y para no ser las flores Me dice que te va, me dice que te va, ándate pues Ándate pues Morenitas como tú, vamos con ese día ya Morenitas como tú, vamos con ese día ya Vamos Carrizo Ay, amor, amor estrella Amor estrella Pero como es mío jamás jamás Ay, amor, amor estrella Amor estrella Pero como es mío jamás jamás Si tú tienes corazón, compadre serte de mí Si tú tienes corazón, compadre serte de mí Ay, amor, él me dice que te va, ándate pues Ay, amor, él me dice que te va, ándate pues Y para no ser ¡Berrino azul! D.S.H. Producciones Marino Internacional Realiza, producciones en DVD Videoclip y conciertos Y artista de todos los géneros musicales Matrimonios, fiestas patronales Y cumpleaños con cámaras de últimas generaciones H.I.D.P. Edición no lineal Con tarjetas Matrox Teléfono 426-9178 D.S.H. Producciones Marino Internacional Internacional